Y pasamos a una nota muy lamentable. Este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de una señora que fue degollada en una pensión de la zona sur de Santiago. La oxisa fue identificada como Ricarda Rojas, alias Pura de 40 años de edad, quien habría sido asesinada con una herida en el cuello. Un hijo de la fallecida dijo que anoche su madre y su pareja estaban ingiriendo bebidas alcohólicas frente a la pensión donde viven, en Pekín, y que más tarde se les escuchó discutir, pero como era frecuente que esto sucediera desde los dos meses que llevaban como pareja, nadie se acercó. Estaba devociando la gente, llamaron a la policía y la policía vino al lugar. Entonces ella, supuestamente, el tipo le dijo, no, aquí no está pasando nada y la policía se fue. Y como a las cuatro de la mañana, la degolló. Trágica muerte. Se presume que el responsable del hecho fue su pareja, un profesor identificado como César William Hidalgo García, de 47 años, quien se encuentra prófugo.